Pues esto como siempre debemos individualizar, debemos saber qué tipo de piel tiene el paciente, si tiene un brote de esa patología o no. Lo que sí sería importante es hacer una correcta higiene, un correcto lavado dos veces al día, recambiar las mascarillas si podemos cada cuatro horas, evitar que estén húmedas y siempre que se humedezcan hacer un recambio porque esta fricción con la tela húmeda es la que podría hacer empeorar el cuadro y utilizar cremas específicas, sobre todo cremas barrera que sean específicas para el tipo de piel de cada persona.